Muy bien, vamos con el rojo positivo. ¿Quién tiene la palabra en el jurado? A ver, la verdad es que inicialmente iba a entregar yo el rojo positivo, pero estamos súper tristes por lo que ha pasado hoy día con Amaya. Amaya es un ser humano sensible. Está muy complicada, ha sido muy maltratada y para reivindicar su imagen, mal que mal hay que tener respeto por la edad. Yo creo que es importante tener respeto por la edad. Que el otro día yo la vi en un mall y andaba con los anteojos oscuros de este volado para que la gente no se diera cuenta quién era. Es por el combo que me llegó. Yo creo que es que tener respeto por la edad, la valla de una persona adulta, de una persona mayor. Y Jaime me dijo que me iba a defender y mira lo que está diciendo. A la viejita hay que perdonarles todo. Oiga, señora Victoria, señora Victoria y la otra señora, que no me acuerdo cómo se llamaba, lo siento que no me acuerdo. Sí, es que tengo Alzheimer. Voy a entregar yo el rojo positivo a ver si me reivindico. Ya vos, reivindícate entonces. Mira, el rojo positivo hoy día se lo vamos a entregar a una persona que ante todo fue muy profesional la semana pasada. Se vio en una situación bastante difícil a la cual se han visto expuestos todos los de la primera generación y se están empezando a ver expuestos los de la segunda generación, que tiene que ver con votar por los amigos o por el profesionalismo o por la competencia o por el descarte o por ya sea cual sea el motivo, que además va variando según se va acercando a la final. Así es. Y vimos que esta persona fue muy profesional a pesar del dolor que le causó. Estaba Leticia, estaba La Hicha, estaba Juan Luis. Y ella a pesar de ser muy amiga de Leticia y muy amiga de La Hicha, encontró que Juan Luis se merecía ser salvado de ese día. Y es por eso que a Paola le vamos a dar el rojo positivo por hoy. ¡Bien, Paola! ¡El rojo positivo! Y además una beca en el Centro de Formación Técnica Icel, que tiene un lugar para ti también. ¡Vamos! Quería dar las gracias. En realidad es verdad, uno tiene las situaciones bastante incómodas y trata de dejar un poquito de lado. Y quería decirle, no sé si está La Hicha ahí, que igual de todas maneras, a pesar de lo que pasó el viernes, que la quiero mucho. Y que eso en realidad es lo que pasó. Yo no sé, la situación en que nos ponen de repente la gente que es tan amiga de uno no lo entiende así. Pero es eso, de verdad, Hicha. Te quiero mucho y a todos los chiquillos también. Muchas gracias. Muy bien, pues. Y tu profesionalismo tiene un premio. El rojo positivo para Paola. El aplauso para ella. Muy bien.